Le cuento que nuevamente el régimen de Nicolás Maduro arremete contra el opositor Juan Guaidó mientras el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela busca más apoyos en Europa para encontrar una salida a la situación que se vive en su país. Los servicios secretos chavistas entraron ayer en su oficina ubicada en la ciudad de Caracas sin una orden judicial para registrarla a fondo. El argumento que dieron fue que estaban buscando pruebas de la implicación de Guaidó en un caso de lavado de dinero. Un avión de la compañía Delta descargó combustible mientras volaba sobre una zona habitada de Los Ángeles, California cayendo incluso sobre varias escuelas.